Presidente, muy buen día a todos y a todas. No les descubro nada si les digo que si en el superbuscador de Google ponemos Eurorap, sabemos al momento cuáles son las 10 carreteras más peligrosas de España y si queremos afinar más, en el año 2016 también las tenemos, porque saben ustedes que este informe analiza cada 365 días los tramos con mayor riesgo estadístico de ser escenario de un posible accidente. Es verdad también que son muchas las carreteras que tienen riesgo, pero estas justamente tienen el riesgo de sinistro, el riesgo de sinistro es 20 veces superior a cualquier otra carretera que también tenga algún tipo de conflictividad. La Nacional 260 es justamente una de las carreteras que están en estas 10 que he dicho que son las más peligrosas, al menos en el año 2016. La Nacional 260 es también conocida, sobre todo en el tramo que ocupa, como el eje pirinaico y tiene una longitud de 500 kilómetros y une las poblaciones de Portbou, desde la frontera con el Estado francés, hasta Sabiñánigo, en la provincia de Huesca. Por lo tanto, un total de 353 kilómetros de los 500 transcurren por Cataluña y unen las poblaciones de Figueras, las poblaciones de Olot, de Ripoll, de Pucherdá, de la Seu, de Sord, de la Puebla de Segur y el Pont de Suer. Se trata, pues, de una de las carreteras, como he dicho, más peligrosas del Estado. Entre los tramos más peligrosos del mapa de carreteras figuran 173 kilómetros que discurren todos, casualmente, por Cataluña, de los 353 de la carretera, es decir, prácticamente la mitad de la carretera. Y, además, cinco de estos tramos están catalogados entre los 50 de mayor riesgo de toda la red de carreteras. Es decir, el 10% de los tramos más peligrosos están en la parte catalana de la Nacional 260. No en vano, los datos del informe elaborado a partir de los índices de sinestralidad, del que les hablaba al principio, indican que esta carretera, que concentra, que presenta una de las más altas medias anuales de accidentes en carreteras, es de titularidad estatal. Pese a que, según el informe, todo el trazado de la Nacional 260, desde Ripoll hasta San Román de Pallarols, en el Alto Urgell, tienen una alta sinestralidad. Son especialmente peligrosos el tramo entre Ripoll y Puigcerdà, lo que conocemos como la cullada de Tosas, que concentra más del 70% de los accidentes mortales de la comarca del Ripollés y, aparte, el tramo también de la frontera con el Estado francés, hasta su desvío con la Nacional 2, que son aproximadamente unos 36 kilómetros, y entre Navatta y Basalú, que son unos 17 kilómetros más. A pesar de los números de expedientes informativos, en ninguno de los tramos afectados se han iniciado las obras, salvo la variante de Jerry de la Salle. En este caso, en que la circulación atravesaba la localidad y el ancho de la calzada, se veía reducido. Las obras se han iniciado en mayo de 2011, pero un año después, aduciendo necesidades presupuestarias, pues el Ministerio de Fomento, ya sé que no ocupa en esta comisión, pero el Ministerio de Fomento decidió resolver literalmente el contrato de las obras, que estaban, evidentemente, muy poco avanzadas, y las reemplazó por una mejora en la Nacional 260, por su paso por Jerry de la Salle, actualmente en ejecución. En fin, los sucesivos presupuestos del Estado no han incorporado ninguna partida, ninguna consignación, para ejecutar ninguno de los tramos peligrosos que les he comentado de la Nacional 260, lo que ha conllevado una cronificación total y absoluta, podríamos decir un inquistamiento del problema, mientras la saturación de la vía continúa cobrándose vidas de personas. Es por todo lo expuesto que pedimos o incitamos al Gobierno español a tres cosas. La primera, a realizar un informe detallado del Estado en el que se encuentra la Nacional 260, concentrando las inversiones previstas y las no ejecutadas hasta el momento. En segundo lugar, presentar en el plazo de tres meses un plan de actuación de reducción de la sinistralidad en dicha carretera, la Nacional 260. Y, por último, consignar en los presupuestos del Estado, que esperemos que los haya, una partida destinada a las obras de mejora y de adecuación de la Nacional 260, a fin y efecto de reducir la alta accidentalidad que se registra. Esto es todo. Nada más. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Jordán. Para la defensa, en el turno de presentación de defensa de enmiendas...